No sé cómo ando ni tampoco si voy No sé dónde pertenezco, pero sé dónde estoy No me importa lo que piense ni cuánto son Solo sé que existo No pretenda que yo cambie, pues soy así Si pudiera yo cambiarnos lo haría en un tris En este espacio dejo y rasgo todo lo que sembré Pero busco y también sé Que mucho yo fallé Al menos lo intenté, descuida No rasgo la salida, no moriremos de frío No moriremos de frío No moriremos Siento que hay vida dentro de la razón Pero siento despedida y esta fue la razón En el mundo desgastado donde yo la dejé Se ha perdido, se fue El pasado se ha quedado en otra canción El futuro esguilado que está en el corredor Desde que dada la sentencia salió a la decisión De dejar a las malas puntas Y se va sin advertir Que todo fue un sueño absurdo Una pesadilla Ya no moriremos de frío No moriremos de frío No moriremos No me importa ser mi espina Y así, yo podré clavar las tuyas Y venceremos el escollo Que nos tiene en este hoyo Donde hoy están sufriendo todos No moriremos No moriremos No moriremos de frío No moriremos No moriremos Del frío No moriremos No moriremos Del frío